Para que ustedes sepan, mi vida no fue pelada Muchas veces de su vida hay otras tantas de bajada Pero no me rajo porque soy de buena mata Orgulloso de mi tierra, soy de Jiménez Chihuahua Al paso de los años me vine para El Gabacho Aquí ando con los fueros, sufriendo el sueño americano Para no perder el tiempo me agarre dos trabajos Yo nunca me quiebro como todo mexicano Muchas veces la vida te pone a prueba Hay que tener bastantes pa' poderlo superar Un día estás abajo y al otro estás arriba Así es la vida, nunca deja de girar Barajé la carta y me tocaron muchos haces Hoy es mi momento y lo voy a disfrutar Como extraño a los amigos que dejé allá en Chihuahua Donde a gusto los domingos paseaba por la calzada Que bonito recuerdo sea que pase allá en mi infancia Nomás de acordarme se hace un nudo en la garganta Con valores y principios así mis padres nos crearon A ser persona humilde y darle duro al trabajo Agradezco a mis viejos la escuela que me heredaron Es por eso que donde voy siempre soy respetado Con los dedos de las manos se cuentan los amigos No todos son leales con el tiempo lo aprendido Aprecio a los sinceros que estuvieron al tiro Ellos saben que pa' todo pueden contar conmigo Con la frente en alto y siempre una gran sonrisa Agradecido con lo que tiene y con su gente la vida Un día le tocó abajo pero ahora está arriba Con su chico a por un lado que es una compañía Ya me voy, ya me despido, ya termine de casar Si buscan al amigo en Foword, Texas, mande a hallar Sergio es un hombre como el checo conocido Hombre de palabra y amigo del amigo